Marielena Damela de papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando un no bebé amanece aburrido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche embarazo perdido Damela de ti, damela de ti a la bota Damela de ti, damela de ti que no hay otra Damela de ti, damela de ti a la bota Damela de ti, damela de ti que no hay otra Cándale a lo más arriba Cándale a lo más Y caballo se trago Porque no alcanzo la silla Dame la mentira, ay mamá Y dame la mentira, ay papá Dame la mentira, ay papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no venía amanece aburrido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche voy a ser dolido Dame la mentira, dame la mentira Dame la mentira, dame la mentira Dame la mentira, dame la mentira Que no hay otra Dame la mentira, dame la mentira Dame la mentira, dame la mentira Dame la mentira, dame la mentira Que no hay otra Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no me vi amanece aburrido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a media noche amanece aburrido Dámela betún, dámela betún, a la bota Dámela betún, dámela betún, que no hay otra Dámela betún, dámela betún, a la bota Dámela betún, dámela betún, que no hay otra Señor Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Me tío como una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano, combinado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro, la pizza y por mientras Se fui pa'l otro lado, pa' mi novia abrí la puerta Puse sobre mi carro, la pizza y por mientras Se fui pa'l otro lado, pa' mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, de la pizza, de la pizza Y yo le respondí Allí de vez en cuando La pizza, la pizza Allí de vez en cuando Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Pero yo en el momento me le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban ¡Señor! ¡Señor! La pizza, la pizza y yo le respondí ¡Allí de vez en cuando! La pizza, la pizza Allí de vez en cuando La pizza, la pizza Allí de vez en cuando La pizza, la pizza Allí de vez en cuando La pizza, la pizza ¡Allí de vez en cuando! ¡Uy! El amigo se está pasando de sabor Por acá está pidiendo algo El menos Nelsito dice por ahí Complaciendo Nelsito Hoy sería feliz Si en alguna cantina La mitad de mi alma El sanguí se despedida Pues que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Todo es bueno aunque no te lo creas Aunque a esa altura Tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Sejan por las escaleras Y tras varios tequila Las nubes se van Pero el sol no regresa Soy en mi habitación De un hotel de carretera De unas gotas de lluvia Que guardo en esta alejada Ruedo por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para mí me volví a cantar Hoy te intento contar Que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a esa altura Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se venden Pero el sol no regresa